Muy buenas, chavales. Aquí viene otro juego del Stickman. Stick Fight Shadow Warrior. Tap. Tapeo. Weapon Missions can't be skipped. Ay, que esto no mola, eh. Le doy a este. Entonces hay que darle otra vez. O sea, los que me vengan con arma hay que darle dos veces. Uy, 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 que esto se complica. Y hay que darle, claro, para el lado que está. Bu, 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 chaval, que esto va a ser un poco complicado, eh. Vale, ya empezamos con regalitos diarios. Doscientos centavos o de lo que sea. ¿Qué me han dado? ¿Un casco de vikingo? Vale, pues la vida con casco se ve de otra manera, se ve por agujeritos. Tauto Star, a ver qué pasa. Aquí nos indica el circulito blanco cuando es buen momento para golpear. Bien. Así despacito. Es sencillito. Muy sencillito. Vale. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Uy. Estos que llevan arma complican la partida. Bueno. Otra, a ver qué pasa. Muere tres veces. Hay varias misiones aquí. Misiones diarias. Toma. Hema, toma. Ay, hay una monedita o algo. Pero claro, para llegar ahí. Eh, perdona. Pero si lo había dado dos veces. Creo que me he precipitado. O eso o le he dado antes. A ver, ya hemos dado tres veces. Ese logro es fácil de desbloquear. Tengo que llegar a tres mil puntos. No sé si son totales. Uh, no. No sé si son totales o es en una partida. Toma, toma, toma. Los de las armas son los complicados. Complicados y difíciles. Porque claro, tampoco sabes muy bien... En cuanto me vienen uno con arma, me lío. Me lío, me entra en el canguele. Paperboy. I see that you completed the missions. Wey, dony, warrio. Warro. Thanks, but do you... I am paperboy. But first in seminar, you need to win against me to earn your first belt at Paris in the car. Come on, time. Come on. Uy, 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 uy. ¿Qué me hace la 13-14? Ah, me he precipitado. Quise ahí hacerle un algo. If you move without hitting an enemy or a coin, you get stunned briefly. O sea, que cuando te muevas, que sea para algo. Otra vez me vas a soltar la parrafada. Que sí, que sí. Que vengas aquí. Ven aquí. Ahora llueve. Mira qué bien. Pero ¿cómo tengo que hacerle yo a este tío? Vamos a ver. Vamos a ver si nos entendemos. Uy, por querer coger la monedita, me han reventado en seis mil pedazos. Yo quería volver a luchar contra el sensei ese. Y que me diera un cinturón. Pero para eso hay que saber lo que se hace y yo no tengo ni idea. Y se pone a llover, menos mal que llevo casco. A falta de paraguas. Toma. Sí señor, me he cargado uno con arma, no me lo puedo creer. Es que es eso. Le das tal y a veces le atraviesas y tienes que irte para otro lado y... Me maturullo, me maturullo. Eh, que me han dado un anduril. New anduril. Para, para. Que ahora creo que nos vamos a empezar a entender tú y yo. Molaría poder cargarme a los que tienen arma de un golpe así. Pero no sé yo si será posible. Ahora lo sabremos. Ahora lo sabremos en cuanto venga alguien con estudios aquí. Sí señor. Me he cargado a uno con tu ni arma y iba a decir, y no he perdido el ritmo, pero he perdido todo el ritmo. No sé qué me aporta el tener arma, porque antes les descozaba de un golpe también. Supongo que consigo mayor rango. O algo. O algo. O algo. Es que es esto. Sí señor. Ahora para aquí, ahora para allá. Ahora para aquí. No. Ahí. Bueno. Ahí ha sido un... Un random click de esos. Free gift en cuatro minutos. Colecciona 15 monedas. Sí. No me pides nada tú. No me pides nada. Nada de nada. ¿Dónde hay monedas? Es que ni siquiera aparece. Claro. Es que es eso. Si voy a por la moneda me revientan. Porque la moneda sí se quedará ahí. Pero se va la moneda. Muchacho. Que no es que se va la moneda. Aguántamela ahí. Aguántamela ahí. Que yo voy. Sí. No me cuesta nada. No me cuesta nada. Pero aguántamela. Aguántamela. Aguántamela un poco más. Madre mía. Qué potrace he tenido ahí. Me he equivocado de lado. Pensaba que iba a atravesar al tío. Y me atravesó él a mí. Bueno. Venga. Va. La última. La última. Porque si no me voy a cegar. Me voy a picar. Me voy a picar y no salgo de aquí. Y tengo que salir de aquí para ir a otro lado. Parece que por veces se ralentiza esto. Y para ser un juego de... Con cuatro palos y... Y otros tantos círculos. Supongo que serán gráficos vectoriales. Y por eso no sé. Sí señor. Madre mía. Estoy a un fire. Estoy a un fire del todo. Pero un fire. Fire, fire. Se me apagó el fire. Pero lo he hecho tan bien que lo voy a dejar ahí. Bueno chavales. Si vais a probar el juego. Ten cuidado. Porque engancha demasiado. ¿Vale? Se ciega uno ahí. Con la... Que lo revienta. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Dale al like. Que lo revienta. Gracias por ver el video.